¿Cuál es el nombre de tu iglesia? Ya te iba a culpar que nos dejaste pero yo también no estoy en iglesia bautista Nadie es perfecto Nadie es perfecto Si te hubiera pasado, ni modo Nadie es perfecto Bueno Solo Cristo es perfecto Y la iglesia Es su cuerpo Entonces introduzco así Porque me toca hablar acerca de Martín Busser O Martín Bussero como se dice En español Uno de los Estos reformadores que no son tan conocidos Como pasó con otros Él nace en 1491 En Alsacia En Francia, que está ahí justo en el límite entre Suiza, Alemania Y bueno, en Francia Es hermoso ahí Yo nunca he ido por allá Yo solo he visto fotos Así que se imaginen Que gran parte De su vida Tiene que ver con Zwinglio Y con Lutero Así que vamos a adentrarnos un poco más Después En eso Bueno, él El comienzo de su vida Ya más o menos a los 15 años Él se hace un monje De los dominicos Comienza a ser parte De los monjes De los dominicos Él comienza Con todo el énfasis De lo humanista A leer Mucho Y a admirar a Erasmo Y por consiguiente Luego de eso Comienza A leer A Lutero Entonces comienza Su fascinación Por Los textos de Lutero Hasta que ya En algún momento Él Decide De una Vez por todas Seguir las ideas de Lutero Se casa Por lo cual Lo Lo expulsan De la orden Donde estaba Se casa Y él Tiene que ir A esconderse Refugiarse En Estrasburgo Que es donde Él es conocido Como el reformador De Estrasburgo No sé si alguien Quiere decir algo Mientras No, no Está bien, está bien Estrasburgo Y todo eso Está bien O sea que él Se está moviendo Mucho en En Francia En Francia Exacto En Francia Él solía tener Entonces Correspondencia Con Lutero Y con Zwinglio Con Lutero y Zwinglio Entonces él Como se refugia En Estrasburgo Comienza a llevar La reforma En ese lugar Y una de las Grandes cosas Que, bueno Iván se fue Pero una de las Grandes cosas Que comienza Ya fue a tomar agua Porque aquí tenemos Que ver esto Él comienza A tener esta Correspondencia Con Lutero y Zwinglio Y pretende Llegar a un acuerdo Y a conciliar Estos dos puntos de vista Que había dentro De la reforma Con respecto A la Santa Cena La Eucaristía Con respecto A la visión Que tenía por un lado Lutero Y la visión Tan distinta Que tenían Por el otro lado Zwinglio Y Eucaristía ¿Por qué le decimos Eucaristía? Si te acordás Iván Para que nuestros Oigan Porque mucha gente Que al oír eso Rápido suena ¡Uh! Son católicos O... ¿Cuándo? Eh... Viene del griego La verdad yo no sé griego Pero así dicen Los que saben Viene del griego Y quiere decir Acción de gracias ¿No? Y refleja el acto De Jesús Siempre Porque Jesús Siempre partía Los alimentos Y daba gracias Y daba gracias Eucaristía Y daba gracias Y los relatos Evangélicos Coinciden En un elemento Común A excepción De Juan Eh... Los sinópticos Dicen que Jesús Dio gracias Entregó Lo partió Y lo bendijo Entonces Este... Tuvo una secuencia ¿No? Y por eso es Eucaristía Y siempre Ese lenguaje Del Nuevo Testamento Acción de gracias Y misa también Lutero usó mucho El término misa Y aún lo ocupan Lutero La palabra misa Sí Y muchos anglocatólicos También Aquí en mi iglesia Lo usan mucho Que quiere decir Simplemente La palabra De despedida Y Ete misa Creo que algo así es Que refleja El momento En que El servicio Antiguamente Eh... El culto Estaba dividido En dos partes La liturgia De la palabra Donde la gente Inconversa Podía estar O los que no se habían Bautizado Pero en la Santa Cena Solamente podían estar Los bautizados Entonces se despedía A las personas Que no estaban Bautizadas Se les mandaba A salir Y entonces Se les decía Misa O sea que Estaban despedidos Que podían irse en paz Y la gente Bautizada Se quedaba Entonces Esa palabra Significaba Que iba a empezar La Santa Cena Por eso se usa La palabra Misa Y El punto anglicano El aporte anglicano Es Santa Comunión Fuimos los primeros En que le pusimos Holy Communion Como los luteranos Le dicen El culto De ¿Cuál dicen los luteranos? Los luteranos Le dicen diferente De la Tienen otro término Para la Santa Cena Ellos Este Los Los ortodoxos Le dicen Divina liturgia Eso Eso La divina La divina Liturgia También le dicen Los Ortodoxos Sí Los luteranos Los luteranos También Divine liturgia Ok Pero esto tiene que ver Con lo que John Paul Está diciendo Acerca de De la De la De la Santa Cena Que Bucero quería Tener un punto En 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 realidad Mira Más que tener un punto Medio Bueno Él estaba En Estrasburgo Y entonces Ahí estaba Y tenía la relación Con Karlsrat Entonces cuando Karlsrat Se va a Estamburgo Él toma Por decirlo así Bucero El El Mando Y escribe A Lutero Para tratar de conciliar Hace un glío Con Lutero Pero No para hacer Una vía media En el sentido De definir Una definición Por ahí Sino en el sentido De que No se preocupase Tanto del significado O de que era Cada elemento Sino que Hubiese una preocupación En la conmemoración De la muerte De Jesús Es decir ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué es esto? ¿Qué significa? Más allá De qué significaba Cada cuestión De qué es lo que se come O qué es lo que se bebe Entonces Él En su afán Eclesiológico Y en su esfuerzo Por unir A la iglesia Y por buscar La unidad Que esa es una cosa Que él tenía Quería buscar Esa unidad Que hasta el día Que hasta el día de hoy Por decirlo entre paredes Si no se ha logrado Porque sobre todo Este es un tema Muy de discordia Y división Entre el mundo protestante Los elementos que son Que es lo que Él significa La Santa Cena Bueno Él lo quería lograr A través de que No nos fijáramos tanto En qué significa Cada cosa Que es cada cosa Sino Que conmemora Esta celebración Que estamos teniendo Si es bien interesante ¿Se quiere decir algo? Porque Porque Como dice la historia Swinglio Y Lutero Nunca pudieron estar De acuerdo Con respecto A qué es lo que pasaba En la Santa Cena Ni con Calvino Tampoco Ni con Calvino Pero más que todo El problema Fue con 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 Lutero Porque Porque Lutero Odiaba Llegó a odiar A Swinglio Le hacía burla Porque Swinglio Como era de 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 Zúrich Le hacía burla Por cómo él hablaba Porque hablaba Con un dialecto Como un dialecto En cambio Lutero decía Que era alemán Así que No De hecho Tiene que ver también Con que consideraban Que la verdadera manera De entregar sacramento Era la manera En que Lutero Lo había definido Exacto Entonces Como Otros Lo entregaban De otra manera O definían De otra manera El que significaba Cada elemento Eso significaba Que los sacramentos Estaban siendo mal entregados Que no eran Los sacramentos De verdad Por lo cual Nadie había comido La Santa Cena De la manera Fidedigna Y como debe ser realmente Exacto Y ahora estaba hablando Yo con un Con un joven Y que decía De que Los luteranos Son aquí Son allá Pero él está hablando Del luteranismo Liberal Hablemos del luteranismo Confesional Los que aún siguen El libro de Concordia Los que Esas son las confesiones De los luteranos Ellos dicen Lo que acaba de decir John Paul Es la verdad Para los luteranos Del día de hoy Que son fieles A la enseñanza del luteo Nosotros como bautistas Pentecostales Independientes Anglicanos Primiterianos Lo que sea Católicos Los católicos Los católicos más Junto con los Con los Con los Anglicanos Pero Pero Todos nosotros Jamás Hemos tomado Santa Cena Como dios Y por eso Tenemos que tener cuidado Cuando una persona Que dice que es Evangélica Y que tiene Amiración Por Lutero Dicen Ocupan El lema Que Lutero decía Que donde está La iglesia La iglesia está No desde el obispo Sino donde Los sacramentos Son dados Correctamente Y donde se predica Correctamente La palabra de Dios Ah entonces Pero lo que Lutero Quiso decir ahí es Donde se da La Santa Cena Creyendo La unión Sacramental Que Lutero Enseñó Donde se da El otro sacramento Que es el bautismo De niños Que ellos creen En la regeneración Bautismal Y donde se predica La palabra Entendiendo La diferencia Entre ley Y evangelio Eso es lo que Zwinglio Rechazaba Es lo que Muchos rechazamos Y lo que Ahorita Iván nos va a decir Algo acerca de eso De hecho Ese es un elemento Que está en casi Todas las confesiones Reformadas Pero cada quien Lo interpretó En su modo Este Ese mismo Donde dice Los sacramentos Y la palabra Se den Correctamente Está también Creo que En el catecismo De Heidelberg ¿Cómo se pronuncia? Heidelberg Heidelberg Y ahí Porque también Fue muy famoso En la iglesia Anglicana Pero también Está en Nuestros 39 artículos De religión Que no Tienen La misma Autoridad Confesional Que para Los luteranos Su libro De concordia O para Para Este Los previteranos Una confesión De fe Ajá Pero Dicen La iglesia Visible de Cristo Es una congregación De hombres fieles En la cual Se predica La pura palabra De Dios Y se administran Debidamente Los sacramentos Conforme A la institución De Cristo En todas las cosas Que por necesidad Se requieren Para los hijos O sea que Este es un elemento Muy común Entre los reformadores Magisteriales Entonces Lo que yo estoy diciendo Es esto De que No Hasta el día de hoy Una cosa que dijo Iván un día de estos Y está hablando Entre nosotros tres Es de que Aún esta coalición Por el evangelio Y todas estas cosas Que están tratando De una forma positiva De unir a los evangélicos Protestantes Conservadores En Latinoamérica Tienen sus convenciones Tienen sus Convenciones Por otra forma Como les dicen Sus Conferencias Sí Conferencias Convenciones Lo encuentro Todo eso Pero No encuentro Sondas del G12 Donde tienes Tu verdadera identidad Me van a mandar A lo que van a mandar Pero mi punto es este De que lo que este Este Green Que escribió No me acuerdo Si se ha fijado Este hermano costarriquense Si no me equivoco Green De que Los bautistas reformados No están siendo reconocidos Por los primiterianos Están siendo vistos Por debajo Y que Eduardo Flores De Costa Rica También escribe Una defensa De que Bautismo reformado Siempre ha estado Etcétera Etcétera Que toda esta gente Como Núñez Como Sugelein Albert Muller Lincoln MacArthur Y toda esta gente Que está en Piper Pero ellos Les costaría De que yo sepa Yo puedo estar equivocado Pero que yo sepa Nunca se han sentado A la mesa A tener Comunión O Santa Cena Juntos El hecho es Porque cada quien Tiene su propio Pensar De que es la Santa Cena Y si ustedes se recuerdan En Gálatas La Santa Cena Si La Santa Cena Es lo que define Quien es parte Del pueblo de Dios Si Quien se puede sentar A la mesa Quien se puede sentar A la mesa Y ese es el problema Cuando dicen coalición Cuando dicen Que estamos juntándonos Para hacer Para unir a los hermanos Etcétera Etcétera Si no se pueden juntar A la mesa A tener A compartir el pan Y el vino Como hijos de Dios O como discípulos De Cristo Muy difícil Que lo que están haciendo En el ámbito Natural Esto que es espiritual Pueda tener Un impacto Perdonable Ese es mi punto de vista Ese es mi punto de vista No y de hecho La Santa Cena Tiene un reflejo Muy notorio Del Evangelio En sí mismo Acerca de como Cristo muere Y entrega su cuerpo Y su sangre Por nosotros Y como también Él volverá Porque dice Que no beberé esto Hasta que esté con ustedes Entonces también Tiene que ver Como con la historia Del Evangelio Entonces muchas veces Hablamos Si Podemos tener Diferencias catológicas O podemos tener Diferencias en esto Pero lo muere El Evangelio Diciendo que También aquí Se ve reflejado El Evangelio Quién está en la mesa Quiénes son los justificados Quiénes son parte Del pueblo de la fe A quiénes son Los que Cristo compró A los que Cristo redimió Quiénes son Y lamentablemente Eso no se ha podido Solucionar Y como decías tú Es muy difícil Que se pueda uno Juntar A tener comunión Con estas diferentes Maneras de ver Los elementos La Santa Cena Y la cristiandad Las distintas expresiones De la cristiandad Y de hecho Pero déjame Tengo un chiquitito Y de hecho Como yo te decía Anderante Que yo soy simpatizante De esto que tú Llamas la nueva reforma Y todo esto Creo que uno de los problemas Que se puede tener Es que sencillamente Sea Recuperar Doctrina Del pasado Sin avanzar En donde ellos Se quedaron En el pasado Es decir Si no pudieron Reconciliar Las visiones De la Santa Cena En pro de la unidad De la iglesia No podemos quedarnos Sencillamente En ese problema Y dejarlo ahí atrás En el 1600 Sino que debemos Ahora tomarlo Y ver ya Cómo hacemos Ahora nosotros 500 años después Para reconciliar Esto y poder De una vez por todas Como pueblo evangélico Protestante Como quede usted llamarle Sentarnos a la mesa Y disfrutar Junto al Señor Exacto Iván No sé cómo sea En donde John Paul Está apoyando Si se conoce Como comunión abierta O mesa cerrada O mesa cerrada Está así Por ejemplo Para los anglicanos La tendencia general Es mesa abierta O la comunión abierta Toda persona Que esté bautizada En nombre del Padre Hijo Y Espíritu Santo Está Y que haga un examen Propio de la conciencia Puede venir A tomar los elementos Pero Algunos Insebraron La comunión cerrada Quiere decir Que solamente Los del grupo local Los inventamos Los bautistas En la reforma Nosotros somos los primeros Que hizo eso Porque es Una innovación El bautismo Es una innovación No el bautismo El movimiento bautista Son innovaciones No sé cómo sea Donde está John Paul No Nosotros tenemos Mesa abierta Y que queda Sujeto a la conciencia De la persona Donde se le explica Bien Qué significa esto Pero Lo que comentaba También otra vez Cuando hablaba A veces damos Mucho énfasis Quizá Porque nos gusta remarcar Para no parecer Romano O católico Romano Estos son símbolos Y queremos Recalcar bien Que estos son símbolos Que usted nos está comiéndose El cuerpo de Cristo Si yo creo que son Solo símbolos Y nos encanta Recalcar eso Recalcar eso Recalcar eso Más que a lo mejor Recalcar el sacrificio De Cristo Entonces claro Quizá si tenemos Mesa abierta Pero igual Dentro de todo Estamos generando Ahí una pequeña división En el sentido Que si alguien viene Y tiene una comprensión Distinta De qué significan Los elementos Ya se siente Excluido Porque nosotros Consideramos que son símbolos Entonces Lo que quería hacer Bucero Era Más allá de hacerse La preocupación Que yo creo Que es legítima Acerca de qué Considera cada quien Los elementos Y no darse cuenta De que esto Tiene que ver Con el Evangelio Tiene que ver Con Cristo Entregándose Por lo suyo Y tiene que ver Con Cristo Viniendo por lo suyo Mesmamente Y sobre todo Para nosotros Recibimos mucho La influencia De Bucero Cuando Bucero Salió del continente Lo invitó Cramer Para que se fuera A Inglaterra Te está adelantando Pero bueno Te está adelantando Pero quiero terminar Este punto Acerca de la Z Cena Sí, sí No, dale, dale Si está bromeando Yo creo que Como me ha dicho John Paul Muchas veces Yo no soy muy Pedagógico No me explico Por qué Es que yo estoy No en contra De De Su gel De De Cómo se mató Esta gente De que En contra En ciertos puntos Sí quizás Pero estoy viendo Más allá Como lo que dijiste John Paul Es cierto De que queremos Ensalzar de vuelta La 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 pureza Doctrinal Pero sin importarnos Lo que Cristo Nos ha llamado a ser Un solo cuerpo Eso Eso Lo que menos nos interesa Y queremos Ensalzar demasiado La pureza doctrinal De hecho De hecho Luis Para defenderte un poco Como me Acostumbro a hacerlo Lo que tanto Luis Hace Como lo que hacemos Nosotros A diferencia de Iván Es una crítica interna Es decir Miramos la situación Actual Y cómo esto Puede mejorar Es lo que estoy pensando Yo No querer volver A la reforma Ya Atrás Sino cómo tomamos Eso que consideramos Correcto Que consideramos Bíblico En una sociedad O en una cristiandad Donde No hay mucho Énfasis En lo bíblico Y hay muchas cosas Que están erradas Dentro de la cristiandad Pero cómo tomamos Eso ahora Y avanzamos No nos quedamos En una máquina del tiempo Viajando al pasado Y volviendo atrás Sino cómo tomamos eso Y de aquí en adelante Avanzamos Y sobre todo Una de las cosas Que nos falta mucho Como cristianos Protestantes Evangélicos Que es la unidad Y la unidad Y la unidad Sin socavar La verdad Pero cómo podemos Llegar a esa unidad Con que cada uno También tenga Nuestras claras Objeciones Referentes A ciertos temas De la manera Que lo entendemos En la escritura Que podemos tener Diferencias Inclusive aquí Las tenemos Entre nosotros tres Pero si tomáramos La Santa Cena Juntos Y eso es lo que Jorge Ruiz El que escribió El malogrado Artículo Con respecto a La recatualización Del pensamiento Protestante Lo que N.T. Wright Estaba haciendo Éfase ahí Es que No es requerimiento Para tomar Santa Cena El que crea yo En La unión sacramental El punto de vista Neuterano No es requerimiento De que cree Que para tomar Santa Cena Que si es Un memorial O no El pensamiento Ana Baptista Baptista Zwingliano Y no es requerimiento Que yo crea Que está la presencia Espiritual de Cristo En los elementos Que es la Que es la posición Calvinista Calvinista Y anglicana Y anglicana Y tampoco es La transustanciación Que es la posición Católico romana Pablo en Gálatas Dejó que La unión Que el único Requerimiento Para tomar Santa Cena Era la justificación Por fe Exacto Y estamos Y estamos usando La justificación Por fe Solamente Para ser salvos Pero no Para tomar Santa Cena Cosa de que Eso es lo que Enti Wright Están peleando O luchó Ahora ya Ya pasó eso De hecho De hecho Wright Tiene una cita Súper Porque ahí Está Yo creo Que uno De los mayores Problemas Que puede Ver Un evangélico Normal O un protestante Normal Es cuando Se habla De eso Y inclusive Se extiende Hasta el Catolicismo Romano Pero Wright Da una Una frase Que es muy Interesante Dice que uno No es Justificado Por creer En la justificación Por la sola fe O sea Yo puedo No tener El conocimiento Doctrinal De que significa Ser justificado Por la sola fe Y ser justificado Por la sola fe Aunque parezca Un trabalengua Eso lo dijo Alista McGrath Wright Lo cita él Lo cita él Y McGrath Prácticamente O canglicano Demolió Prácticamente Demolió Históricamente Todo esto Bueno Pero para ir terminando Y después Yo voy a conectar Con Iván Un poquito aquí Que él En Bucero En el 1529 Organiza la conferencia De Marburgo Donde una de las cosas Que se quiere tratar Es esto Es decir La cuestión Sobre Si está Qué cosa Está presente En los elementos Entonces Si bien No se llega A un acuerdo Porque cada posición Tenía su manera De entenderlo Al menos Se llega A la idea De que Iba a cada parte Tomar Una postura De amor cristiano Hacia la otra Dentro de que Su conciencia Se lo permitiera Ir en el contra De la conciencia Entonces En esta conferencia Marburgo tuvo eso Pero que a la larga Ni tanto Lutero Ni su inclío Llegaron a un acuerdo Y ya la historia Nos habla que Ese amor cristiano No estuvo Tan 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 Fino Como se podría Haber Esperado ¿Qué pasó ahí? Lutero agarró Un cuchillo Y le puso En la mesa Al que aún se llama A su un lío Que es el cuerpo De Cristo Un cuchillo Ok Bueno Para mí La Santa Cena Para mí es muy importante También porque Nos incorpora No tan solo Es un testimonio Porque En el caso De ustedes Es este Memorialismo Un recordatorio Y símbolo Para nosotros Hace algo más No es que Simplemente Dios nos viene A llenar de ideas Buenas Sino que hace Algo por nosotros Exacto Una gracia Y si se manifiesta A través de los carismas Yo creo que se manifiesta También a través De los sacramentos Y al compartir Estos elementos Del pan y el vino Debidamente consagrados Somos incorporados Al cuerpo de Cristo O sea Al cuerpo místico Que es la iglesia Y nos unimos Unos con otros Tienen más significados Y más trascendencia Cada vez que más Lo examinamos Y Sobre todo Es la postura De Bucero Influyó mucho En la de Canber Y es que La Santa Cena Es un alimento Espiritual Cristo está presente Espiritualmente En la Eucaristía Aunque no En los elementos Del pan y el vino Sino en los corazones De los creyentes Al alimentarse Con esos elementos Exacto Eso fue Avanzando un poquitito Para ya ir terminando Con Bucero Eso fue La Concordia De Wittenberg Lutero no quería Aceptar La postura De Bucero Con respecto A la Santa Cena Porque eso Lo iba a separar Mucho de los católicos Romanos Y Lutero no quería Echarse encima A todos los católicos Romanos Sino que quería Atraerlo Hacia la reforma Pero Bucero En el final de sus días Se va a Inglaterra Ahora Antes de esto Cuando Los católicos Rompen De una por todas Con la reforma Con Lutero Y todas sus relaciones Melanchthon Se ve influenciado Parcialmente Por Bucero Y Melanchthon Melanchthon Fue El discípulo Primordial De Lutero El colega Exacto Y como ya se habían roto Las relaciones Con los católicos Melanchthon Ahora si Escucha un poco más A Bucero Y toma una posición Más intermedia Acercándose A la visión Que tenía Calvino Melanchthon Y eso lo vieron Los luteranos Como una traición Si por eso También hay divisiones Con respecto a Si están con Melanchthon O no Y esas cosas De ahí para adelante También Eso ya es otro tema Es otro tema Pero interesantísimo Que nosotros saquemos Todo esto Porque es historia Historia Que muchos de los hermanos No saben Últimas palabras No que te vas a morir Pero últimas palabras Acerca de esto No que te vas a quemar Para terminar Y decir que Para decir que Luego de eso Por cierto Conflicto Y que no va a traer Bucero Marcha a Inglaterra Invitado por Como vamos a Después tomar Y quizás Iván va A añadir más datos De eso Invitado por Cranmer Él se va A Inglaterra Donde Ayuda En el libro De oración común Y por eso Es que Iván Ha contado Ahora esto De que tiene Varia influencia Bucero En la iglesia Anglicana Y entonces Él finalmente Muere En Inglaterra Hizo clase En Cambridge Muere en Inglaterra Y después más adelante Exhuman su cuerpo Y queman Sus restos Pero ya eso es Otra parte de la historia Eso es lo tremendo En la reforma Hay cosas que se hacen Igual como cuando Mataron a su Inlio Lutero dio Gracias a Dios Por la muerte De un hereje Y Lutero Se inventó el chisme De que su Inlio Andaba con una espada Peleando en contra De los De los De los enemigos Y su Inlio Lo que andaba Era una espada De madera Pequeña Que parecía Más como una daga Que representaba Que él era Capellán De ¿Cómo se llama? Del ejército Suizo Igualmente Como hizo los chismes De Karlstadt Que él era ¿Cómo se llama? Una persona Que Que era Que había fomentado La guerra de los campesinos Etcétera Una cosa que ha leído Los historiadores Es que Lutero Si le caías mal Te levantaba chismes Para desprestigiarte Así era Lutero Desgraciadamente Esas son las personas Que también Que Dios usó Que Dios usó Para traer la reforma Y para Y eso es también Importante comprender De que Porque hablamos De esto Así de los reformadores Y mostramos Su lado bueno Lo que Dios usó Y también mostramos Sus lados no tan buenos Es para que no haya Una idealización Acerca de estos personajes Y no se les ponga Sobre lugares Donde no debiesen estar Entonces Es importante Comprender Que hay hombres Que tuvieron errores En el pasado Como hay hombres Que hoy también Tienen errores Y que el único Que es digno De nuestra alabanza Es el Señor Jesucristo Entonces En eso debemos No perdernos No perdernos No hacer a los reformadores Nuestros santos católicos De los protestantes Sino que Comprender que Dios Es el que a través De su providencia Fue moviendo Fue moviendo Los hilos De la historia Para que La iglesia Permaneciera Y con ese Buen pensamiento Así que Dios Debe llevar la gloria Al fin y al fin Solo dio gloria Regresando a latín Bueno Si no yo no Si solo con ese pensamiento Entonces Vamos a Dar un pequeño receso Y espero que estén Los que están Siguiendo esto Para que vean Nuestra próxima Nuestra próxima sección Nuestro próximo video Será con Iván Sena Que va a hablar Con respecto A la reforma En Inglaterra En específico Con Nicolás Ridley Los esperamos De Bishop Ridley El Obispo Ridley Exacto Los esperamos